Se adelanta Federico Martínez, logró colocar las pelotas para Lucas Morales, bien parado. Presta las pelotas a Núñez, devuelve a Escandio, presiona bien Nacional por momentos. Se logra colocar las pelotas para el futbolista Lucas Morales. Morales para Toro Rodríguez, Toro Rodríguez colocó las pelotas para Martínez. Bien Martínez, metió para Zabala, vino al centro Ramírez, despeja la saga. A rebote otra vez Nacional, Federico Martínez que va, atropella, hizo un azote. Metió para Gastón Pereira, despeja bien las pelotas Pereira. Volve a tomar las pelotas Diego Rodríguez colocando a Panario. Pereiro, córner que va a la entrada Nacional. Al punto penal, Federico Martínez, espalda a Federico Martínez y coloca Noguera. Delante Noguera, pide las pelotas a Montiel. A la izquierda Montiel se va colocando Gastón Pereira, pide las pelotas a Juan Ignacio Romines. Esta radio oriental, gracias a ustedes, la radio del fútbol, levanta Zabala, Miraca, Roca, impresionante, salta Noguera, peinó a Montiel que tira, tiró al arco, le salió un centro, sí le salió un centro, peinando a Pereiro. Pereiro para Zabala, va Nacional, atropella, Nadro acompaña por ahora. Logra colocar atrás para Candio, levanta centro, se cerró la pelota, pegó en el palo, cabecearon, ¡Gol! El argentino, ¡Gol! ¡Gol de Nacional a la pesca el argentino Fabián Noguera, un error de cálculo tremendo del portero de Feli, pegó de lleno en el travesaño, volvió al campo a la juego y estaba hiper concentrado el futbolista Noguera, un atacante más, y ya era más Nacional, y a los 17 minutos con un cabezazo a colocar realmente impecable, el argentino Noguera abrió el score y promueve la algaladía de más de 20.000 espectadores por la Copa Uruguaya, desacierto el portero visitante, acierto enorme, gran doce de ubicuidad de Noguera, con gol del argentino, paso a ganar el tricolor. Dominaba, gobernaba el partido el equipo tricolor, pero le faltaba todavía la estocada final, un gol muy importante, el oportunismo de Noguera, para clarificar seguramente la noche, para el conjunto de Gutiérrez, descomprime las urgencias, las necesidades, Nacional se puede liberar y reencontrarse con su mejor versión. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Le reitero que en los primeros minutos chocaron su testa Lozano Nacional y Franca Feni, ambos salieron del campo de juego, a toda la pelota el futista Zavala, levanta la pelota Zavala para Lucas Morales, la pifió O'Neal, entraron al medio, ahí está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Juan Ignacio Ramírez! La verdad que es un blooper, el fondo de Feni, y Ramírez que no perdona, le tiró violentamente la pelota derecha, realmente, tiro alto, inexorable, ¡Qué bien que le hace a Ramírez! ¡Pero qué bien! Y naturalmente notable a Nacional, que en pocos minutos, 2.40 concretamente, anota el primero, y anota el segundo, el primero Noguera, el segundo Juan Ignacio Ramírez, y más allá de la falla enorme, realmente tipo amateur del fondo de Feni, ahí está la capacidad pragmática, y la ubicación de los muchachos nacionales, la Nacional 2 a 0 por el campeonato uruguayo. Frente al AVE Fénix, voló por la punta derecha Lucas Morales, un centro perfecto, lo que precisa un 9, que se la pongan ahí, en el corazón del área, para que la empujara Juan Ignacio Ramírez, estaba dicho en Oriental, que el gol de Noguera podía liberar detenciones al equipo de Gutiérrez, y la historia no termina, Nacional podrá seguir convirtiendo goles aquí en el Parque Central. ¡Hávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Y los reportajes para todo el país. Para, para, que se viene Martínez, para, para, que Martínez coloca, para, cambio, para, para, que va por el tercero, arroja el medio, entró Ginela, pelota Ramiro, buscó la media vuelta, la concreta, ¡penal! ¡penal! A favor del Club Nacional de Fútbol, giraron bien los muchachos, la pelota al medio, a Juan Ignacio Ramírez, buscaba la media vuelta, lo derribaron. ¡Ay ya! Van 1, 2, 3, 4, 5 muchachos a Fénix, a protestarle al juez del partido, no sé si habrá chequeo del VAR, no sé si habrá chequeo del VAR, el juez a tiempo real, vio penal, penal, que va a tomar Nacional, si el VAR no dice lo contrario. Lo estaba lastimando de contragolpe, porque Fénix intentaba adelantar y crear algo de peligro, sobre el arco de Rochette, pero quedaba totalmente descompensado, campo abierto y fértil para el avance de Tricoló, una muy buena jugada, y en el giro, Juan Ignacio Ramírez, que intenta rematar y definir, y el árbitro ve y sanciona penal, una jugada que, obviamente, la está chequeando el VAR, pero lo marcó con mucha firmeza el árbitro internacional del penal. Vamos a ver, yo vi más un toque en la pierna izquierda, que en la primera acción cuando giraba. Vamos a ver, veremos si hay coincidencia entre el juez de Cancha Férez y el juez del VAR, el señor Fedor Su, una jugada no carente de polémica, veremos qué determina el VAR. Ahí Silbatina viene a hablar con él, espigado por tres Fénix, el árbitro del partido. El juez cobró sin dilaciones, tiro penal que va a tomar el Club Nacional de Fútbol. Vamos a ver, ha colocado la plota el futbolista Juan Ignacio Ramírez, al cual le cometieron el supuesto penal, que siguen chequeando, y aparentemente, por ahora, da la sensación de que hay coincidencia plena entre el juez de Cancha y el VAR. Y en el penal, ahí está Ramírez, de derecha, ¡gol! En el del Nacional, Ramírez, cacheteó la pelota, se tiraba ligeramente el portero de Fénix, hacia la base del vertical izquierdo, y la pelota descachetada, entró entre la mitad del arco, y la base del vertical derecho. ¡enorme acicate! ¡enorme estímulo para el futbolista Juan Ignacio Ramírez! ¡anotó uno! ¡fue el segundo! ¡anota el tercero de penal! ¡gana Nacional 3 a 0 frente a Fénix! Todavía le quedan nueve al primer tiempo. Segundo es Juan Ignacio Ramírez, Nacional gana en forma totalmente justa, 3 a 0 por la Copa Uruguaya. Las dudas y la polémica será para la anécdota, porque la ventaja, el resultado tan elocuente y la supremacía de Nacional frente al elenco de Capurro, hará que esta incidencia dudosa, que todavía deja alguna incertidumbre, quede absolutamente en segundo plano. Aprovechó la oportunidad, doblete, del Colo Ramírez, Nacional resuelve el partido, y todavía no termina el primer tiempo. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Ataca Ginela, avanza Ginela, como avanza en la Tosca, Droguería Paisandú, Droguería Paisandú, ya llegó a las Toscas, es un lujo, para las Toscas, para la zona, ha vuelto a mí la pelota Almeida, Almeida en edición de Polenta, 20.000, espectador de Nacional 3, desde el primer tiempo a Frenicero, la pelota para Diego Rodríguez, gran partido de Zavala, la pelota para Monseglio, Monseglio para Zavala, Zavala que va, Zavala que quiere, arroja la pelota Juana, Ramírez, despejando lentamente a Agustina Selveira, vuelve a tomar la pelota Lucas Morales, de Lucas Morales para Diego Rodríguez, esta en edición de Francisco Ginela, Ginela para Zavala, rebota, vuelve a tomar Zavala, Zavala en edición de Monseglio, a Ramírez. Gol de Nacional, Ramírez, hace el tercero, de su cosecha, el cuarto de Nacional, todo arranca, de la mejor figura, por lejos, por lejos del partido, Zavala, yo sé que el equipo contrario, ha sido deficiente, pero muy bien Zavala, la pelota con Monseglio, y el goleador Ramírez, que anota 3 de los 4, se llevará la pelota a su domicilio, decretando con tiros potentes izquierdos del portero argentino, el goleador Nacional, Nacional 4-0, va a terminar el partido, con una muy justa y merecida victoria de Nacional. El hacedor intelectual, Zavala, él creó esta jugada, la terminó el Colo Ramírez, que se lleva la pelota a la noche del Gran Parque Central, Nacional se reencuentra con la victoria, y lo hace de manera categórica, con una goleada, que lo pone ahí, expectante, de la punta del campeonato, que prepara muy bien, pensando en su segundo partido, de la Copa Libertad de América, nunca fue partido, la diferencia está acorde, con la supremacía grande de Nacional ante Fénix. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Y a los 47 con 20 dio por finalizado el juez del partido.